Hola amigos de Fotobikes, bienvenido a este nuevo video y ya vamos a ver cuanto tarda en parar una rueda de estas es una rueda GW Alfa, listo? lo importante, retire muy bien las zapatas que no queden rozando, ni que aqui nada quede rozando, listo? y vamos al grano, vamos a coer, aca duro y vamos a duro a ver cuanto dura en parar, listo? bueno, mientras esto va robando lo voy contando aqui detras de la cama que es lo que pasa para que se hace este tipo de experimentos se hace para saber cuanto tarda en parar una rueda y compararlo con un robamiento o con sistemas de esferas de balines, listo? entonces le comento un poco, estas ruedas son unas ruedas de aproximadamente hoy en el mercado estan en... por lo menos que como unos 90 dolares si, como unos 90 dolares no menos para el 80 son unas ruedas de gama baja lo bueno es que son ruedas en rodamiento sellado ojo, no en rodamiento cerámico sino en sellado o en rodamiento industrial o en rodamiento lineal que llaman el rodamiento por lo menos tambien tiene esferas sino que son mas pequeñas y entonces se minimiza la friccion, listo? mmmm, estaba viendo por ahi en internet y las shimano r... creo que r500, rs11 duran alrededor como de minuto 40, minuto 45 no se muy bien cuanto dure esta, pero creo que va a superar mmm... los dos minutos, listo? mmm... y pues nada, hágalo, hágalo con su bicicleta precisamente le quite, vea, le quite el tensor, la cadenilla es más, casi le quito la pacha, pero no es para que no genere ningún tipo de... de rozamiento, ni de sonido, ni de nada aquí solo se esta a punta de fuerza e inercia, listo? mmm... ya tiene pinta de que va a parar trate de hacerlo en su casa y me cuenta a ver como yo si... hace como unos... mmm... como mes y medio lo hice con la rueda de adelante y esa si dura como 4 minutos y medio, como 4 minutos largos listo, esta ya casi va a parar, entonces bueno, mientras para no olvide comentar, compartir, suscribirse, darle like, hacer el bien sin mirar a quien, soy Diego Bonilla, eh... si le gustó el video pues suscríbase, mire, ahí, paro creo que duró más o menos 2 minutos 10, 2 minutos 9 segundos, listo? entonces hágale, suscríbase y ayúdeme con mi canal muchas gracias gracias